Así es, con nosotros Junior García, dirigente del Club Olímpicas de La Vega. Junior, una temporada un tanto difícil en sentido general, muy peleada, muy batallada, pero al final de la jornada están en la final de esta primera Liga Nacional de Baloncesto Femenino. Bueno, más que agradecido por poder disputar la primera final, satisfecho por el esfuerzo que hicieron las Águilas de Huachupita como oponente, que siempre fueron un gran rival, siempre muy respetuosos y dimos una gran serie semifinal. ¿En qué trabajaron ustedes antes de este último partido? Ya que están en su casa, era el partido crucial para pasar a la final. ¿En qué trabajaste tú con tus muchachas antes de este encuentro? Bueno, en el partido anterior no hicieron mucho daño los tiros de tres y la jugadora centro de ella, Monsá, hicimos énfasis en hacerle una pantalla, un dobletín cuando Monsá tuviera la pelota y tratar de seguir a la posición, tratarla de seguir todas las canchas para que ella no tenga tanta oportunidad de tres. Sí la tuvo porque es una jugadora muy inteligente, porque se conocen bastante ellas como jugadora y sí nos pudieron aceptar, pero nos enfocamos más en eso, en tratar de pararle esas dos grandes ofensivas que tienen. Junior, hay algunas de estas jugadoras que sin duda tienen años jugando juntas, sin embargo, jugadoras como Dairis Turner, entre otras, se insertan en el equipo y se ven muy bien acopladas. A nivel ofensivo se ve una estructuración poco vista en los equipos de este torneo. ¿Cuál ha sido la clave para lograr esta gran química, tanto a nivel personal como colectivo? A nivel personal, lograr que ellas entiendan el objetivo principal, que es el equipo. No podemos pensar en lo personal, lo personal siempre va a estar, pero lo que más he hecho énfasis, yo como entrenador, es que tenemos que pensar primero en el equipo, tenemos que pensar primero en la ciudad y también en las personas que hacen lo posible para que nosotros estemos aquí. Nuestra gran unión o nuestro gran enfoque ofensivo y defensivo se basa en el trabajo día a día, en tratar de que todas esas jugadoras no son de nuestra ciudad, pero tratar de que estén aquí el mayor tiempo posible, porque algunas tienen trabajo o situaciones personales, y nosotros hacer el énfasis de que estén aquí, porque si no tienen entrenamiento, no pueden venir a correr y no pueden venir a mandar. Tienen que mandar a jugar, a que juegue a lo que salga, pero creo que ese ha sido el punto principal, el orden y el mantenerla siempre aquí con nosotros. Yurion, ¿en qué trabajaron ustedes para la final? ¿En qué se van a enfocar en el juego defensiva? ¿En qué más se van a enfocar ustedes ante un rival que sería la Reina del Este o el Mauricio Baez? Creo que no nos podemos preparar para ninguna de las dos, todavía no tenemos determinación de quién pasó a la final, pero sí vamos a hacer énfasis en nuestra falta, que cometemos mucha falta innecesaria, que nos hace acudir al segundo plantel o a los jugadores que vienen del banco, y por eso a veces pedimos tantas oportunidades. Vamos a tratar de corregir todas esas faltas, que mayormente son innecesarias, para nosotros seguir y mantener este ritmo de juego que hemos llevado hasta ahora. Ya por último, tú te hablas de la falta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este muchacho comienza tanta falta innecesaria, como tú acabas de decir? ¿Qué pasa en el juego? ¿De por qué pasa esto? A veces son situaciones individuales de cada jugador, no podemos estar en la mente de un jugador para determinar, pero sí siento que a veces somos un poco araganes a la defensiva, la defendemos cuando queremos, pero la falta tenemos que corregirla. Esa ha sido, no hoy, no esta serie, sino todo el torneo ha sido nuestro talón de Aquila. Bien, muchísimas gracias, Junior, por darnos estos minutos. Muchas felicidades, a gozar, se ha dicho. Ustedes ganaron, ustedes pasan a la final, y a esperar entonces quién es o quién será el rival de ustedes en la final. Bien, gracias a ustedes por la entrevista y decirles que todavía no hemos hecho nada. No es tiempo de celebrar, es lo que es tiempo de enfocarnos en una serie más que vamos a tener. Bien, señores, las palabras de Junior García, dirigente de las Olímpicas de la Vega. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!